La Secretaría de la Defensa Nacional de Comisión envió un envío de 27 mil litros de sustancias en el almacén de una empresa de paquetería en San Luis Potosí. Bienvenidos a México en Marcha, de manera rápida te invito por favor échame la mano, suscríbete al canal, si puedes activa la campanita de las notificaciones, ya se te va a hacer muy raro o ya ni vas a ver mis videos porque me la paso hablando de las noticias, que diarios son las mismas, ya el ejército detuvo a un delincuente, la Marina decomisó, Santiago Nieto congelando dinero, que decomisan sustancias adictivas, que liberan a personas que habían privado de la libertad, que detienen a personas que privaban de la vida de otras personas, son las noticias que hay, no es que nos las estemos sacando de la manga, ahí disculpen los de la oposición que las cosas estén haciendo bien en nuestro país. Hoy vamos a platicar de qué creen, pues de lo mismo, otro incautamiento que realiza la Sedena, fíjense nada más 27 mil litros de sustancias adictivas que iban a estar en las calles de nuestras tierras, pues fueron, más bien el ejército actuó de manera rápida y las incautó. Vamos a platicar de estas incautaciones que se hicieron, vamos a platicar del gobierno corrupto de Chihuahua, que fíjense nada más en tiempos de pandemia, donde nos están diciendo que nos quedemos en nuestra casa, que nos guardemos, que usamos el cubrebocas en tiempos de dificultades para todos, donde hay varios negocios que tuvieron que cerrar, varias personas que no tienen que comer, el gobierno de Chihuahua gastó millones de pesos en viáticos, porque estuvieron viajando y porque no les importó que hubiera pandemia. Y ahí está Javier Corral, viaje y viaje a Jalisco con el gobernador Alfaro, viaje y viaje a Tamaulipas, que le queda un poquito más cerca, y así se andan en puro viaje, a ver cuándo llega la hora de que se pongan a gobernar esos de la Alianza Federalista. Hoy vamos a hablar de estos temas y de otros más, si te interesa quédate con nosotros que ya comenzamos. Duro golpe a la delincuencia organizada, la Sedena de Comisa, 27 mil litros de sustancias adictivas en San Luis Potosí. A ver, se dicen fácil 27 mil litros, se dicen fácil mil litros, tenemos que tener en cuenta la dimensión que es 27 mil litros de esta sustancia. No se imaginan cuántos estadios azteca pueden llenar 27 mil litros de agua. No se imaginan la cantidad, bueno, podrán pensar un estadio azteca no lo llenan, pero pues si hay partes gigantescas en 27 mil litros de agua se pueden nadar fácilmente. Imagínense a cuántas personas, a cuántos, ahora sí que menores que por primera vez iban a probar esta sustancia y que no la probaron. Se habla, se habla de un decomiso importantísimo, de un decomiso sin precedentes. Probablemente iban a utilizarlo para la producción de más sustancias, sin embargo, pues ya no está a la venta, ya no está disponible para que nadie la compre. La Secretaría de la Defensa Nacional de Comisión envió un envío de 27 mil litros de sustancias en el almacén de una empresa de paquetería en San Luis Potosí. Durante la inspección de rutina en Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí, se dio cuenta del hallazgo cuando un binomio canino detectó algo irregular. Pues esto, esto es lo que tenemos en la información por parte de la Sedena y sigue la oposición señalando, sigue la oposición señalando, es que se trata de pura demagogía, no está haciendo nada el gobierno de la Cuarta Transformación. Venimos hablando, tenemos ya infinidad de videos hablando de decomisos, de lo que venían platicándoles en el principio. Si hay alguien que no crea en la lucha contra la delincuencia, muéstrale estos videos. Ya salió Santiago Nieto a declarar, hasta están revelando a las organizaciones delincuenciales que más cuentas les han congelado, y está la de Jalisco, y está la de Sinaloa, están las de la Unión de Tepito. Trabajo increíble que se está logrando. Lástima que haya gente que no ve o no quiere ver el trabajo financiero y libre de daños colaterales, como decía Felipe Calderón. Ahí están los números, ahí están los resultados, ahí están los encabezados, incluso en las páginas perianistas, como les llaman. El Universal tiene la misma información de decomisos. El Proceso tiene la misma información que ha sido históricamente de izquierda. Reforma también tiene información de decomisos. Todos los medios, por más que quieran golpear a la Cuarta Transformación, no pueden ignorar la gran tarea que se está llevando a cabo en los puertos y aduanos de nuestro país, sobre todo en el sistema financiero. Vamos a continuar, ya te di mucho rodeo a esta información. Pues hablando de proceso, hoy se publicó precisamente un video de la persecución que se realizó en el centro de la Ciudad de México. Y vamos a ver lo que sucedió. Vamos a volverlo a reproducir desde el inicio. ¡Increíble! Ahí no sé si vieron al peligroso delincuente con la camisa de Elmo. Y es que son lugares populares donde menos pensamos que hay delincuencia. Pues hay en todos lados, ya vimos el enorme despliegue de fuerzas que se realizó en la Ciudad de México. 350 policías, divididos entre 45 motocicletas, sumando dos helicópteros Condor. Un operativo increíble. Probablemente, si sea un exceso de policías. 350 capturaron nada más a 11 personas y aseguraron nada más 50 kilos y alrededor de 800 dosis de otras sustancias adictivas. Pero el tema es que estas 11 personas ya no van a estar en las calles. A mí me gusta cuando la policía va en grupo y que van sin dejarle ninguna posibilidad a los delincuentes. Porque en nuestro país está demostrado que las organizaciones delincuenciales tienen poder de respuesta. Porque en nuestro país han acabado con la vida de los policías. Porque en nuestro país los han emboscado. Por ejemplo, en el Águila, Michoacán, donde acabaron con la vida de 14 policías en un 2x3. Por eso no veo como un exceso que estén mandando a 350 policías a detener a 11 sujetos. Por eso no veo como un exceso que vayan dos helicópteros y que sean estos los resultados. Porque las cosas se hacen con pasión, se hacen con fuerza, se hacen con entusiasmo, sobre todo en combate a la delincuencia. O no se hacen. 11 detenidos. Para algunos les podrá parecer poco. Pero comparado con el poder que las organizaciones tienen, de 11 en 11 vamos a lograr un país en paz. Al menos si se van deteniendo a los 11 de más arriba. Pero en fin, ya estos 11 ya no van a estar dando lata a la gente de la Ciudad de México. Y no sabemos si en un futuro pensaban moverse a más estados. Otra noticia para los que no les gustan. Fiscalía General de la República y autoridades judiciales de cuatro entidades preparan un golpe por 276 millones de pesos a las finanzas de la delincuencia. Y es que me comentan, tú nada más le aplaudes a López Obrador, nada más le aplaudes a la Cuarta Transformación. En ningún momento estoy aplaudiendo a López Obrador, ni aplaudiendo a Santiago Nieto, ni aplaudiendo a nadie. Y me van a disculpar, pero aquí nada más hablamos de las acciones, de los hechos. La opinión muchas veces queda en ustedes. Nosotros simplemente hablamos de quienes hacen buen trabajo. Si ustedes, o más bien si la gente que se queja o los opositores nos señalan de ser López Obradoristas, pues no están equivocados. Si algo hay de eso, pero aquí en el trabajo, aquí en los videos tratamos de hacer un trabajo lo más imparcial posible. Que a veces nos salga la camisa López Obradorista, pues esa es otra cosa. No lo podemos evitar porque es algo que llevamos en la sangre. Es algo que llevamos en la sangre la defensa de los pueblos indígenas. Es algo que llevamos en la sangre la lucha por la igualdad social. Es algo que llevamos en la sangre la lucha por los derechos humanos. Es algo que llevamos en la sangre el apoyo a la Cuarta Transformación. Pero aquí tratamos de ser imparciales. Bueno, pues amigas y amigos, ya antes de cerrar con la información, quiero platicarte de Javier Corral, quien en su gobierno se dio la vida millonaria y gastó 132 millones de pesos tan solo en viáticos para viajes y tan solo en 2020, donde únicamente tuvimos cerca de tres meses sin la pandemia. O sea, en dos meses o tres meses se gastaron 132 millones de pesos. Ahí échale cálculos cuánto es por mes. Ya si te interesa más abundar en esto, pues te invito a visitar la página. Pues llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos. Así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!